¿Qué onda suave? Bienvenidos a un nuevo videito en el canal, amigos. Estoy muy contento, estoy muy emocionado el día de hoy, ya que tengo un invitado muy especial. El único, el inigualable, el espléndido, mi carnalazo. ¿Qué digo carnalazo? ¿Qué digo hermano? ¿Qué digo sangre? ¿Mi hermano? ¡Tota! ¡Eh, amigos! Aquí estamos, ¿verdad? No me siento bien en mi nueva casa, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, amigos, ustedes ya vieron en el video, vamos a hacer una broma. ¿Qué titulo que veo? Estoy emocionado de que, ¿hace cuántas veces en mi canal, güey? Mucho, mucho hermano, ya desde que... Hace lo de reality y todo como... Un chingo de tiempo, ¿no? Fácil, fácil, más de cuatro o cinco meses no salían tocas en el canal. Esta broma va a estar muy buena. Todos pensaban que estábamos peleados. ¡Ya sé! Amigo, esto es para qué hicimos los videos cuando los hicimos. Es que hay gente que no ve todos los videos. No. Hay gente que no ve todos los videos, nada más ve algunos. Y ya, pues pierde uno. Y con eso se queda. Pero amigos, aquí, para que les quede claro, Torto está en mi canal. Me van a ver mucho en el canal de suavecito. Y a suavecito van a ver mucho en mi canal. Sí, sí, sí. Pues seguimos siendo carnales. La neta, hubo una pequeña confusión de carnales, pero eso no significa que la misión llega a acabar. Al contrario, cada vez se hace más fuerte y se fortalece. Se llega un poco más. Vamos por el bicho. Sí, de hecho, güey, tú sí ya sabes que ahorita ando viendo un poco más seguido aquí, ¿no? ¿Cómo ves ese pedo? O sea, ya cántenos. Ah, pues está chido, bro. Sí, te lo sé. Sí. ¿Estás sabiendo también una morrita, güey? Sí. Sí. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? Estaba. Estaba, pero ya tengo otro prospecto. No, tú sabes. Eso se sabe. Pues bueno, amigos, les voy a platicar lo que tenemos pensado el día de hoy. Hugo y Nathalie se fueron a un viajecillo que van a llegar el día de hoy, van a llegar en un rato. Así que vamos a seguir. Sí, para que no se vengan de mí, no es mi culpa. Sí, sí, sí. Estaba para que vean a Fran y yo, ya que Hugo el otro día es una broma muy chida y, pues bueno, me tengo que vengar por eso. Eh, pues como él ya sabe, pues yo sigo controlado con tortas, entonces le vamos a hacer creer que en lo que él se fue, yo decidí. ¿Ya dónde fue? ¿Cuáles días? Güey, creo que se fue con su hijo de Nathalie a un paseo o algo así. La verdad. Está igual a ser algo con pareja. Está un momento desconectado, algo medio desconectado de aquí en Guadalajara, tú sabes. Estaba de aquí para allá, que me voy a Cancún. Pues de hecho, güey, ahorita ando de aquí para allá, entonces ando viajando mucho últimamente, güey. De hecho, la próxima semana voy a Ciudad de México, güey. Este, saluditos a toda la gente de Ciudad de México, gracias por todo el apoyo. Entonces, no nos interrumpimos más. Tortas hasta está con la bata de Hugo en este momento, abrimos su cuarto y... En la casa. Sí, sí. Le vamos a hacer un besito cuando le hice spoiler de su cuarto. Nada, todo bien, güey. Tenían lubricante el güey cuando le abrí su cuarto la otra vez. Hijo, pues para recibir a las ladies, ya sabes. Entonces, yo me pongo bien, ¿verdad? Este es mi cuarto y aquí nadie me casa. Le vamos a ir a creer a Hugo que mientras se fue, yo decidí que Tortas se va a quedar a vivir aquí con nosotros. Y que tengo una abeja llena de un cuarto. Esa estaría pasada de ver... 10 mil likes y le hacemos una así, amigos. ¿De que le metes una vieja en Puerto de Hugo? Sí, no, 20 mil likes. De que hasta le cambiaste la chapa, güey. Ahorita le pongo el dedo por dentro, güey. Ándale, si le va bien a esta, 20 mil likes. 25 mil likes y le cambiamos la chapa porque cuesta trabajo y la chapa cuesta... Te fueras muy exigente, güey. Te fueras muy exigente. 5 likes, 5 likes. No mames, pues no estoy mucho en tu canal. Tienen que verse los brocolines activos. Pues bueno, amigos, así va a ser el videito de hoy. Déjense por el último like. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a su canal porque Tortas también va a sacar buenos videitos contigo. Y siempre sacamos los videos. La verdad es que el canal es de Tortas. Entonces, pues bueno, amigos, empecemos con el videazo. Una hora después. Güey, ya no tardan en llegar. Vamos a su cuarto, güey. Sí, está abierta, está abierta. No lo pone seguro. Este es tu nuevo cuarto, bro. Siéntete en casa, güey. ¿Te siento en casa? Sí, güey. Ah, entonces cambia hasta de lentes, ¿no? Oh, con tus lentes, algo. Ándale, güey, ponte tus lentes, güey. Que diga este güey ya, 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 ya. Sí, se pasó, güey. Se puede ver que este entró al cuarto, güey. De hecho, ahorita, güey... No, ya cuando venga. Ya me hubieras terminado. ¿Cómo que has terminado? ¿No sabías que llevas terminado? Ahorita antes de que llegue, güey. De hecho, este... Le ponemos seguro a su puerta, güey. Como para que cuando llegue diga... No puede entrar, güey. Ahí va a empezar, güey. Ahí va a empezar a ver cómo sacarse de pedo. Porque, pues, que te vea aquí, pues, no se va a sacar tanto de pedo. Pero ya cuando no puede entrar a su cuarto, ya ahora sí va a preguntar. Oye, ¿qué pasó, güey? ¿Qué show? Va, pues, pues, vamos a darle, güey. Porque voy a acumular las cámaras ya, güey. Porque ya no tardan en llegar, güey. ¿Te apagas duras? Sí, güey. De hecho, ahorita estaba hablando con él, güey. Llevo todavía hablando con él, güey. Para que esta broma salga perfecto, amigos. Así que, dejen su porcesimo like. Y suscríbanse porque se vienen bromas súper bellacas. Sí, güey, no mames, güey. ¿Cómo ves? ¿Todo estaría perro a la hora de su mañana, eh? Pues, sí, güey. Ahorita que vamos a estar más tiempo juntos. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo va a hablar? Ahorita que vamos a estar ahí. ¿Y dónde te fue, güey? Güey. ¿Quién? Eh, pues, ahorita que vamos a estar tiempo juntos más. Sí, pues, ya vamos a poder aprovecharlo. Ya, machín, vamos a romper. Vamos a romper. Machín, güey, no mames. Ah, era, 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 era. Papi, hasta arriba. ¿Crees que me fue todo? Eh, no, eh, Tortas lo cerró, güey. Lo que pasa es que, pues, ya es que, esos días que nos tuviste, pues, Tortas se vino, güey. Se quedó unos días aquí a cuatorar conmigo y, y estuvimos platicando en algo, güey. ¿Está bien? ¿Esta es tu casa, mijo? Sí, mijo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Sí, este, pues, de hecho sí, güey. De hecho sí, güey. Este, justamente, güey, es que no mames. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Te perdiste un chino de cosas, güey. La neta. ¿Cómo está un verte? Pues que lo llevamos bien perro, güey. Tú sabes que Tortas y yo nos llevamos bien perro, güey. No mames. Con esto, güey, me fui la primera gira y viajamos a 32 estados. No mames, hicimos un chingo de cosas, la neta. Pues, güey, tenemos una conexión muy perra, güey, Tortas y yo. Y, güey, tú sabes que Tortas es súper inteligente y súper production. Es Messi. Messi. I know. Sí, tú sabes, güey. Pues, tú sabes todo eso. Eso se sabe. Eso se sabe. Y, güey, en una peda, pues, lo estábamos platicando, güey. La neta. Hasta que mi batilla, perro, güey. Pues, es que la neta, pues, me dijo, ¿sabes esto? Que yo podía usar lo que estuviera ahí, güey. Sí, güey. Con tus lentes. Sí, pues, yo le dije que... No, güey. Dijo, es su casa, güey. Yo dije, mi casa. No, me lo tomé muy en serio. Güey, ya sabes que sí, güey. La vamos a romper bien duro. ¿O no le habéis hablado con él? No, güey. Pues, apenas ahorita, güey. ¿O no le habías? ¿De qué, güey? Este... ¿Qué suavecito? ¿Por qué me haces presencial esto, güey? No, pues, no está mal, güey. No, no me la vamos a romper. Güey, Hugo es mi amigo. Y Hugo también es tu amigo. O sea, Hugo siempre va a querer lo mejor para los dos, ¿no? No, pues, eso sí. Para todos, sí. Yo sé que sí, ¿no? Sí, güey. Güey, pues, estábamos pensando y yo creo que lo mejor, o sea, ya considerando que tú estás todo el tiempo con Natalie y así, estaría chido que tú ya buscas un departamento para y que Tortas ya se quedara aquí, güey. Güey, pinche viajado, güey. Los dedos más que planeado, güey. Papi, arriba, la vamos a romper. Dobrísimo, güey. Mi corazón tiene pura calidad. Y, pues, güey, lo de tus muebles, pues, no hay pedo, güey, que son mil, dos mil pesos de lo de tus muebles y ya te lo depositamos para que tus Tortas ya utilices tu cama y así. Para que no haya tanta movedera, pues, güey. No, manes, Javier. ¿Pero como ahorita ya? Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, no sé, ustedes se pueden quedar en la sala en lo que tus Tortas... Ni modo que Tortas, güey, la visita, güey, no la podemos dejar en la sala de visita, güey. Como si se quiere quedar ella en la cama, se puede quedar, güey. Yo me puedo quedar en el suelo, güey, que verás que soy chido. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, ¿cómo que Tortas? Claro que no, no. Te quedas en su cama y en lo que ellos buscan depa y así. ¿Neta? Pues sí, güey. Ni modo que la visita se quede aquí en el sillón, güey. No, no, no. Yo me río porque yo... Y luego, para que veas que yo te quise dar la cama, eh. O sea... Pero... Sí, pues es que supe que se vayan a ir en ocasiones. Pues dos días, güey. Dos días. Y esos dos días este güey y yo pues hicimos un cagadero, güey. ¿Cuántos videos damos, güey? Nos dimos cuenta como ocho. Ocho videos, güey. Ocho videos, güey. Perdísimos, güey. Este güey es que lo agarraba la p... Hacía una broma y luego me agarraba la p... Y... Así era. Perdísimo, te pasaste de ver. No, la neta sí, güey. Y... Pues no mames, vimos así que dijimos, güey, la estamos rompiendo. O sea, le estamos haciendo un chingo de contenido bien perro. Y lo mejor es que te quedes ahí. Y la neta, pues ya Hugo... Pues está haciendo más videos con su novia. Y así dije, pues bueno, mejor... Es la mejor decisión. Y como tú eres nuestro amigo, güey. Tú sabes que es lo mejor para nosotros, güey. Soy tu amigo fiel. ¿Cómo ves, güey? Es donde está... Está bueno el plan, ¿no? La neta. Pues más o menos, güey. Pero... No se me hace una mamada, pues que... De repente... Me digas esto, güey. Y... Aparte yo pienso que... Nos quieras sacar como así, nada más. Ajá. Pero no es mi culpa, güey. O sea... No vayas a agarrarla conmigo, güey. Por ese lado, pues hay tiempo, pues. Y luego también ahí están mis cosas. O sea, hay muchas cosas mías. O incluso... No, de hecho las cosas tú ya, ¿no? No, y mis... Oye, esta... Esta Rebeca me agarró un bikini de ahí para... ¿Cómo Rebeca? ¿Quién es Rebeca? Pues es que también trajo una chava y pues están quedando ahí en su cuarto y así. Pero de tu ropa no te preocupes. Ya la mandamos. Igual la ropa interior te la pago, güey. No, y la ropa interior la mandamos... Tu ropa interior... Tu ropa la mandamos con tu mamá, güey. Es que la rompikine y una ropa de ahí, pues, para cambiarse. Tu ropa no sabemos si mandársela con tu mamá o no, güey. Pues para qué la fumar a sus cosas, güey. Ya cuando se cambien, pues ya va a ser fácil. O sea, yo le digo que la de ella la dejé por la muchacha, pues, pues... O sea, ya... Aprovechad, ¿no? O sea, ya el 100% son las de ustedes. Sí, no, están las de tortas, güey. Bueno, igual se quedó la bata. Se le ve bien ver... Ah, ya esto no mando, no, güey. Jajaja, perfecto. No mames, no se debe ver. Sí, sí se debe ver. Pero eso no, o sea, no se hacen las cosas. Que me sé que eso ha sido mi cuarto. Güey, ¿tú estás diciendo mejor para el equipo? No mames, güey. Pues por eso... Pero todos juntos somos un equipo, ¿no? Sí, pero pues, o sea, podemos ser un equipo separado. A la mitad, a la mitad. Equipo separado. Ajá. Si entiendes, equipo separado. Se-parado. Pero eso no se hace, ¿sabes? Ah, mamá, soy yo. No hace, güey. Mejor llámame mi cuarto para ver mis cosas. Güey, chiquero. No me voy a hacer el equipo. Pero como voy a ir mi cuarto a descansar. Sí, si quieres... ¿Cómo crees que me voy a salir así de mi... del cuarto? Sí, sí, yo tengo llámame, güey, me la dio a mí, güey. Ya, mejor te vas a esperar en tu cuarto. No, 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 no. Vente a tu cuarto, ya es tu cuarto, güey. ¿Cómo? ¿Cuál cuarto, no? Qué chingados, o sea, ¿cuál cuarto? Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Güey, me siento que hago, güey, pues, o sea, tú me dijiste sal, güey. No, mamá, a mí no me he parado tortas, güey, no me he parado. No, no me he parado. Eso ya está, güey, ya no sé cómo que se va a dormir, güey. No, mames, ya les dije que se las haga. No, mames, ya les dije que se las haga. No, mames, ya les dije que se las haga. No, no, mames, ya les dije que se las haga, güey, si no quieren ir solos. No, es que aquí ya la tenemos toda hecha, güey. No, pues, ya salita, con el cito, ya te la tenemos hecha, carnalos. No, tú se las dijiste que es New Jersey, güey. Si tanto quieren, vamos ustedes, güey. Cargarte, vamos a pasar la feria, los muebles. Dos mil, tres mil pesitos. Ay, ¿cuál dos mil, tres mil pesitos, mamá, mames? Y la cosa no, güey. Sí, era que un voto cinco mil pesitos. Güey, y bien pago, ¿no? Dos, dos, tres. Sí, para que los alivianos, poca. Para que los alivianos, carnalos. No, estás loco, güey. No estás loco, güey. Estás loco, güey. Yo te voy a dejar hablar, güey. Siento que es más personal esto aquí, güey. Sí, sí, sí. Ahí es un grupo de la idea, ahí, la verdad. Ya no se encuentra en la computadora y todo, güey. Ya, güey, te voy a streamear y todo, güey. La compu me costó 30 mil, güey. Javier, yo estoy muy cansada para esto, no? La pura compu, afuera, necesito para streamear, para los videos. ¿Cómo te la voy a dar en tres mil pesos, güey? No, 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 no. Y mis muebles, hermano, estás loco, güey. O sea, y luego aparte tienen ahí mis cosas y ya están una chava. Están con una chava y... Pero yo vengo cansada, Javier. ¿Tú sabes lo que es viajar y llegar cansado y querer acostarte? ¿Y que nos hagas esto? Está bien, pues va. O sea, está bien, los entiendo por ese lado. Está bien, va. Hoy, hoy les pago un motel. Es para un motel, güey, no, pues sí. Hoy les pago el motel, güey. Hoy les pago el motel. Ya mañana ya va a estar en la casa, ya se van a la sala y lo que buscan casa. Está loco, güey. ¿Vas a casa tú, un cabrón? Voy a hablar con tortas, güey, a ver qué se puede hacer. No, qué se puede hacer. Pues es que ya planeamos todo el año, güey. Planemos todo el año casi casi. Pues nosotros ya lo habíamos planeado y ya estábamos aquí, güey. Y ya tenemos contrato y todo, no podemos... Voy a hablar con él, güey, a ver qué me dice al respecto, porque, güey, ya se arruinó todo, güey. No, güey, ya se arruinó todo el año, güey, ya se arruinó todo el año, güey. Ey, ¿qué teo? No mames, ya nos ha visitado aquí. Están bien ember... Están bien ember... Me siento bien mal, güey. Sí, no mames, sí, güey. Están cansados de piensa de viaje diciendo... Hasta se les ven las ojeras, güey, de que no mames, cabrón. Y tú acá, que seguro esto vas a streamer. Ya, ya, qué decirlo, güey. Sí, ya, ya, vamos, 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 vamos. Sí, güey, lo mejor va a ser que... Sí, que se vaya, que se vaya, ¿no? Sí, güey, a la mala o a la buena. Güey, qué onda. Se vaya mejor, güey. Güey, ¿estás bien? O sea, neta, ¿estás bien? O sea, ¿por qué? ¿Estás bien en la cabeza? Sí, es que... No, y no solo es eso, o sea, también hay otra cosa, ¿no, güey? No, pues, mira, la neta, la muchacha que está ahí le gustaron tus zapatos. Ya se los llevó. Ya no se pasó mucho. Ya se los llevó, la verdad, sí, ya se los llevó. Güey, güey, no, güey, me la voy a madrear. O sea, el... No, el camino de dos metros, güey. No, la medicina luchadora, güey. Sí, pero tú vas a hacer otra cosa también aparte de eso, güey. O sea, es que... Ya, 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 ya. Es una broma. Lo sospeché desde un principio. No, güey, me la madreo, no la debes perder. No, no hay nadie, ¿cómo crees? No hay nadie. No. No hay nadie, o sea, no hay nadie. No, no está bien, es una muchacha. Nunca metí a nadie. Nunca metí a nadie, inventamos a Rebeca. Sí durmió ahí, pues, pero... Sí, pero nada. Y también se puso tu ropa, pero no... Bueno, amigos, ya hubo ya dejó sus cosas en su cuarto. ¿Qué es tu cuarto, carnal? No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo crees que te pudiera hacer algo así, güey? Si te sacaste de pedo, la neta, güey. Sí, güey, dije, ¿este vato qué trae? Ay, la verdad, estuvo muy buena la broma, no te esperabas. ¿No te esperabas? No, llegabas incansado, ¿no? Estaban cansados, ¿no? Llegué incansado y luego vienes todos con mi bata y todo. Ah, cabrón. Se puso cómodo, se puso cómodo. Está bien, está en su casa, pero no tanto. Ah, o sea, sí es tu casa, pero no tanto. No, sí, Tortas, aquí tienes tu casa, bro. Muchas, muchas gracias por ayudarme para este videíto. Ya sabes. La verdad, es un placer tener este carnalazo en el canal. Sí, amigos, para que estén al pendiente de su canal, se suscriban y lo sigan en Instagram, porque seguido hacemos los dos un poco de dinámicas con los seguidores para que estén regalitos. Tienen que ver con los... Sí, y aparte que tienen que ver con los videos para que estén al pendiente, nos sigan. Y, pues, bueno, amigos, yo voy a despedir este videazo que la verdad salió excelente. Hugo se sacó muchísimo de onda y, pues, bueno, ya me deberían dar ya, güey, la neta. Mucha perra. Sí, he estado algo inactivo en mi canal, así que vamos a volver con Tokio, amigos, así que déjenme en los comentarios qué otra bromita le puedo hacer a Natalie o a Hugo, ya que voy a estar un rato aquí en Guadalajara. A todos, a todos. Mátame a mí, mejor idea. Escríbanos a todos. No vengarme. No, 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 no. No les manden nada, no les manden Natasha. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, dejen su like. Me despido, nos vemos para la próxima. Adiós.